Música De la lava, de la lava. Me refiero. No, yo quiero meter el fuego, no hay nada. Para acalertarme. No, 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 no. No leí una alfombra. Me estoy filmando, ya no tengo alfombra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es lo que yo te digo? Espera, espera, espera. Ya, ya. Pon el agua. andotiva. Andotología. Andotología en 3D. Pon el coronado al mar. ¡Gracias!